Don Bartolomé que ver había vivido muchos años en cierto pueblo del que no quiero decir el nombre era un hombre trabajador, toda su vida había trabajado a mi hijo, además había hecho esos centavitos, pero todo se lo acabó cuando comenzó a padecer de reumatismo, de calenturas altas y unas toses que le retumbaban en los pulmones total amigo, que llegó el día en que Don Bartolomé ya no pudo trabajar, solo vivía acostado en una vieja cama que tenía con dificultad se levantaba para ir al excusado, él era vivo y le había quedado un hijo a mi hijo era el único familiar que él tenía, el único hijo que lo cuidaba, un hijo ya grande y que era buen trabajador hombre honrado, gracioso, casado con una muchacha bonita que vivía ahí con ellos el hijo que se llamaba Prudencio, era quien cuidaba al viejito aquel, mucho lo quería mi hijo pero un día Bartolomé amaneció con muchos dolores y con síntomas de muerte, en ese momento pues llamó a Prudencio su hijo Prudencio, Prudencio, vení para acá hombre me siento muy mal hombre, me siento muy mal hombre ¿qué le llamó al doctor? ay no que doctor ni que diablo hombre, no hombre ya no la estoy viendo ahí hijo de Dios, mirá ahí está con la guadaña lista para pegarme el mecatazo hombre ay hombre yo dios y esta es la última mijo esta es la última ya, pero te llamé ¿sabes para qué? dígame tata porque te voy a heredar y dame miqueta si nosotros no tenemos nada dígame tata te voy a heredar y te voy a dar una cosa que la vas a creer imposible hasta te vas a reír te la tengo que dejar porque es un gran tesoro es un gran tesoro el que te voy a dejar hombre tesoro tesoro usted está bromeando ¿cómo bromeando? a ella no creo y cuando me has visto bromear a mi hijo te voy a dejar un gran tesoro te voy a dejar pero yo di donde tata mira mira ese gran tesoro ese gallo ese gallo lo crié desde que eras pollito ese gallo es encantado he encantado y ese gallo no es ni para sopa es encantado hombre lo que le estoy diciendo hombre es verdad es un gallo que nunca canta gente ese gallo no es ni para sopa no canto aunque canten los de afuera él no canta Mira, fíjate bien Fíjate bien en lo que te voy a decir Este gallo canta Solo cuando le toca la cresta Un mentiroso O un desarmado pues Un mentiroso Le toca la cresta Y solo así canta ese gallo Te lo estoy diciendo Ve que te lo digo ahorita Es un gran tesoro Es un gallo encantado Cuidado, hombre Cuidado, hijo Que yo ya estoy en las últimas, hombre No, que no me agarre duro, pendejo Que es que aquí yo me voy No me jigue yo, está aquí Eso es como una tranca Que me voy a volar yo encima, jodido Yo me voy, pero me voy No, me voy como hombre, jodido Yo me voy como hombre Ya la veo venir Ya la veo venir, hombre Ya la veo venir Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta ahí me voy Hasta ahí me voy Mi hijita Mi hijita Don Bartolomé amigo Era pobre Pero muy conocido Y muy querido en el pueblo Sí De modo que la noticia Se regó como Como pólvora, amigo Todo el pueblo Supo que don Bartolomé Se había muerto El curita El alcalde El comandante El carpintero Y el herrero Y también la costurera Todo el mundo supo Y naturalmente Inmediatamente Se prepararon Para ir a darle El pésame a Prudencia El hijo de Don Bartolomé Oigamos Sí Oigámonos Ay, Dios mío Mi lindo Tan bueno Que era mi patróncito Hola Prudencio ¿Cómo estás? Hola, qué gallito Hoy en la mañana Estaba más o menos Y se tomó Su cafecito Con leche Siente Yo ya no ¿Qué voy a hacer? Yo ahora sí Mi patrón Oíme una cosa Rosita Ajá Pero si yo vine Por la mañana Yo no te vi De por aquí ¿Cómo es eso Que le hiciste un café A mi tata? Sí 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 le hice Su cafecito Claro que sí Y se lo tomó Todito Figuraste vos Claro que yo estuve aquí Y vine temprano Vine bien temprano Se tomó su café Y me dijo Que le gustaba mucho Pero vos sabes Una cosa Me dijo que Me dijo No Me dijo sí Me gusta Me gusta mucho el café Pero yo lo vi pálido Y lo vi muy enfermo Pero a mí me lo dejó solo Pero es que yo me fui al río A lavarle su ropita Ah joveno Es raro porque yo no creí Y mi tata lo más que tenía Pues una segunda camisa ¿Qué ropita le ibas a lavar? No 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 Yo me fui para el río A lavarle su ropa Además Además yo todas las mañanas Venía a dejarle su cafecito Con leche Y en la noche Pasaba saludándolo Y después Pues yo quería saber Cómo estaba Ay qué voy a hacer yo Sin mi patrón Ay pues yo también Le frecí ese cafecito Con leche Y no quiso No se lo quiso tomar Pero a mí me dijo Que le gustaba mucho Sí Sí Pero yo ahora Sin patrón Bueno pues Rosita Deja de llorar Deja de llorar Ya doña Rosita Yo le creíbo Yo le creíbo Perfecto Yo te creíbo Yo te creíbo Bueno yo entonces pues Pero mira Te voy a decir una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué tenés que decirme? Pues mi tata Pues a ver Que no tenía nada Que un hombre Sin reales Vamos a decir palmado pues ¿Y? Pues eso sí Me dejó algo Me dejó un gran tesoro ¿Un gran tesoro? Si vos vieras ¿Cuál? Vamos a ver el tesoro ¿La va a ver? Este es el tesoro Que le digo Rosita Miren Pero es un gallo Este es el tesoro Sí Pero es un gallo Pues sí Este es un gallo ¿Sabes cómo? Un gallo encantado ¿Y en qué consiste El encantamiento del gallo? Bueno muy sencillo Rosita Este gallo Nunca canta Solo canta Cuando un mentiroso Le toca la cresta Rosita Le querría usted tocar La cresta al gallo Pues a mí me da miedo Y si me pica Además a mí no me gusta Arrimarme a ningún animal Y ahorita no puedo Porque tengo un montón De ropa que lavar Ay nos vemos en la vela Oye Ay nos vemos Ay nos vemos Y más rápido que veloz Y más rápido que veloz amigo La Rosita salió de la casa No le quiso tocar la cresta Al gallo encantado Salió como alma Que se la llevaba el diablo Hombre Y Prudencio Y Prudencio Se quedó Pensativo Bueno Ahí va pues Una de las primeras Que corre Y Que dice ella Que vino Y le hizo cafecito Con leche a mi papá En la mañana Que fue al río A lavar la ropa ¿Cuál ropa? Y mi ropa tenía Mi tata Lo más que eran dos mudadas Es la primera Que cae con el gallo encantado Siento mucho Prudencio Vaya Dejé el alcalde Siento mucho Siento Siento mucho Como vos sabés Yo era Muy amigo de tu padre Yo era el alcalde Yo era el alcalde Éramos buenos amigos Tenemos años de conocernos Desde que eras chiquito Prudencio Claro Yo me acuerdo La verdad es que Bartolomé Era un amigo Intrañable Yo como alcalde Le perdoné varias veces Los impuestos De su casa Del Coyolar Los impuestos De la casa Del Coyolar Pues yo no mal recuerdo Hombre La casa Del Coyolar La perdió No pero como yo digo Yo 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 Quería mucho Quería mucho a tu padre Quería mucho a tu padre Y le perdoné muchas veces Los impuestos De bienes y raíces Que tenía en su casita Del Coyolar No hay disculpas No hay disculpas señor alcalde Pues yo tengo entendido Otra cosa Más bien Por los bienes y muebles Él perdió la casita del Coyolar Lo cuento Prudencio Le di 25 mil pesos Constantes Y sonantes No hace ni un año Que se los di Bueno y digamos pues Ahí como quien dice Pues invocando Dándole la vuelta Hacía la cosa Pues en otro plano Mi tata le dejó a usted Digamos Alguna escritora Firmada Claro que sí Aunque sea el de opuesto Claro que tengo De puño y letra Donde confiesa Que recibió 25 mil pesos Y eso no hace más de un año Que se los di Bueno Y oíme De su puño y letra Bueno Bueno y así es la cosa Como a usted lo dice Pues señor alcalde Pues usted tiene razón Y ahí pues Alcalde ¿Ah? Alcalde Alcalde Pues yo le digo alcalde Porque usted le ha estudiado Yo no Yo soy indio patarajada Pero eso de alcalde Parece caldo de pollo Pero no Alcalde Bueno ¿Qué le vas a enseñar? Hablando de pollo Pasemos Le voy a enseñar algo Que tengo ahí Ajá Un tesoro Que me dejó mi tata Pasemos Venga pues Sígame Sígame Sígue señor alcalde Pasemos 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 ¿Cuál es el encantamiento? ¿Dónde está la cosa? Aquí está Véyalo Este gallo Este es mi gallo encantado Véyalo ¿Qué le parece? Un gallo encantado No entiendo No entiendo Este es el tesoro Que me dejó mi tata ¿Y cuál es el encantamiento De este gallo feo Desplumado? Que tan viejo Se está muriendo Y no sirve Ni para comérselo en sopa No, pues sí para comérselo en sopa Me lo como Digamos Una gallinita que tiene hermosa Una de mi vecina Dentro de tres casas Por aquí Que está bien sabrosa Es de su hijo Pero dice que ya me lo puede hacer Pero este gallo no se puede ¿Por qué? Porque es un gallo encantado Es un gallo encantado Señor alcalde Gallo encantado Así es Todo viejo y desplumado Así como lo oye Todo viejo y desplumado Pero es un gallo encantado No entiendo Sí Porque me lo heredó mi tata Y me dijo que era encantado ¿Y en qué consiste el encantamiento? Decime Bueno, es que mire Este gallo no canta Solo canta Cuando un mentiroso Le toca la cresta El mismo gallo lo descubre Sí Por eso es que le digo Que es un gallo encantado A usted Señor alcalde Aquí entrenó Puyo Entre el sabaco De la desconfianza Le gustaría a usted Digamos así Pues como Atreviéndose Como que queriendo Como que Se atrevería usted A tocarle La cresta A este gallo encantado Yo Bueno Prudencio Yo le toco La cresta A cualquier gallo Pero el médico Me ha prohibido Acercarme A ningún gallinero Eso me Me da alergia Además Tengo muchas cosas Que hacer Ahorita En las oficinas De la alcaldía Están esperando Ah Ahí vuelvo más luego Pero pero Nos vemos en el velorio Pero no le No le Hay regreso Tóquenle la cresta al gallo Hombre El señor alcalde El alcalde amigo Salió tan rápido Como pudo También No le quiso tocar La cresta al gallo Y prudencio Pensativo Se dijo para sí Bueno Ay mi tata Tenía razón Ya van dos Primero Fue la rosita Mentirita Después El señor alcalde Realmente Que este gallo Es un tesoro Es un tesoro Y además Un gallo encantado Sí Tremenda herencia Que me dejó mi tata Tremenda herencia Tremenda herencia Francamente amigo Que aquel gallo Era un tesoro Provencio estaba descubriendo Quienes eran los mentirosos O embusteros De aquel pueblo Claro Tremenda herencia Tremenda herencia Tremenda herencia Pero precisamente En la semana pasada Él me mandó A prestar un dinero Ah sí Un medicamento Que le mandó A comprar el doctor Yo no le mandé El dinero Pero le mandé Un reconstituyente Que era muy buenísimo Y con quien ¿Y con quien lo mandó Para el chinito? Bueno Lo mandé con mi Mi trabajador Que tengo allá Ah Cirilo Con Cirilo Pues figurese que Porque me acuerdo Que es uno De su mano derecha Pues como le dicen Pero aquí no traigo nada Además de que En ese momento Pues digamos Así mi tata Me pidió El medicamento Porque tenía una tos Que es peor Que la de un perro Y ya de creer Que amigo Que no lo pude encontrar Lo busqué Por todos lados Y nada Hombre caramba Y yo quise quedar Bien con mi compadre Porque yo no pensaba Que se iba a morir Tan pronto el compadre Pero ya lo ves Ahí al destino Que barbaridad Que barbaridad Lo llevó a la muerte Bueno Lo que tiene que hacer Es conformarse Ahí jado ¿Y ahí? Pues sí Porque usted sabe Que eso así es Eso Usted sabe Que esto fue de golpe O llore Sí Pero ya hay Usted de golpe No llore No llore Usted sabe Que esto Esto así Esto lo llega Todos pasamos por eso Sí Todos pasamos por eso Gracias Padrito Gracias Gracias por acompañarlo En mi dolor Yo mucho quería A mi compadre No solo El mes pasado Le presté 50 pesos Que me solicitó Entonces Eso a mi compadre Jamás No se preocupe Por eso Es curioso Hombre Mi tata También me contó Que había mandado A prestarle 25 pesos Y que usted Pues no se lo había Podido prestar Que raro ¿Dónde que yo le iba a negar Al compadre Esos 25 pesos Si él era mi compadre Más querido Que yo tenía Bueno Carino Cali Dejémoslo Dejémoslo así Pero ¿sabes qué? Quiero decirle algo Mi tata me dejó Un tesoro Un tesoro Un tesoro Pues sí Y es que él tenía Alguna botija Enterrada Pues no Una botija Exactamente Pero es un tesoro Le quiere dar Su miradita Le quiere dar Su vistadita Como dicen Me gustaría ver Ese tesoro Paguemos Y le voy a decir Aquí está Este tesoro Este tesoro Este tesoro Que yo le digo Miren Ese gallo viejo Desplumado Amorriñado Y A punto de morirse Está eso Eso no lo puedo creer Yo Cuénteme ¿Y cómo es el encantamiento De ese gallo? Pues este es un gallo encantado ¿Sabes por qué? Este gallo Parinito Nunca canta Solo canta Cuando un mentiroso Le toca la cresta Por eso es un gallo encantado Entonces Parinito Quisiera usted Tocarle la cresta al gallo Mire ahijado Ajá Yo nunca voy a una gallera Porque los gallos Me dan alergia En todo el cuerpo Era como Me agarra picazón Y ahora que me acuerdo Tengo que ir a cortarme el pelo Lo vemos Pero para ahí no Lo vemos Pasó el velorio amigo Amaneció el día siguiente Pasó el entier Todo el pueblo Todo el pueblo Llegó a dar el pésame Pero Nadie amigo Nadie quiso tocarle la cresta al gallo encantado Cuando pasó el enterro amigo Se quedaron solos Prudencio y su mujer Ella era una mujer hermosa Coquetona Le gustaba que Le piropearan en la calle Si En fin Era una mujer alegre Y coqueteaba con el telegrafista del pueblo No me creyé Que lléme el hombre Fue entonces cuando Prudencio Enseñó aquel tesoro Aquel gallo encantado Mi hijo Ay Este es un gran tesoro Que me dejó mi tarta Son babosadas Es un gran tesoro Ay Tremendo herencia Morosita Morosita Ya viste el gran tesoro Que nos dejó mi tarta ¿Cuál tesoro niño? Que yo no lo veo Pues este gallo encantado Mirad Es un gallo Que te dice Todo lo que vos le pregunté Son babosadas Así es que Todos los que vinieron ahora A la vela A mi tarta Algunos se le corrieron ¿Sabes cuál es el encantamiento? Este gallo no canta Pero aquel que dice mentira Si le toca la cresta Y canta es mentiroso Aquel que le tocara la cresta al gallo Era mentiroso Ninguno se le acercó Ya pero sapito moro ¿No le gustaría tocarle vos la cresta al gallo? No, 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 no Ni quiera Dios Llevaste ese gallo todo viejo y desplumado No, no, tampoco No, 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 no Aunque si el pescuezo Llevaste ese gallo papi Pero, pero mujer ¿Vos también? ¿Bien? ¿Y esa cuestión? A mí me repugnen los gallos, niño No me digas Yo creo que vos me saliste igual a los demás Pues si el gallo Me repugnen los gallos No, hombre Ah, eh, y, oh Ah Es que, ay, es que A ver qué es esto, hombre Veo Tenía razón, mi tata Tenía razón Hijo mío Ese gallo es un gallo cualquiera No canta nunca Ese gallo no canta Los que cantan Sabes quiénes son Los que no quieren tocarle la cresta Y ahí te dejo un gran tesoro Conocés a la humanidad Entre el follaje de la montaña Con su guitarra y su calabajo Y entre las brumas de un cafetal Viene Pancho el mar de llegar Y entre las brumas de un cafetal Viene Pancho el mar de llegar Ahí viene alegre Ahí viene alegre Por el camino Contando cuentos De canto cintos Y entre las brindas Que cae el maestro Es Tochter Es Loviven El Maz Gracias.